Yo quiero de ti el agüita dulce que se va escapando así como arena gris Y quiero tener la miel de tu boca en flor, el almíbar de tu amor, su raro sabor Por eso solo espero cobijarme en ti, mi rama verde y mi pasión Y no creas que soy uno más, que se juega el amor porque si, mi barata marcada no está Yo me juego llegar a ti, corazón, corazón déjame, corazón que yo quiero volar En tu sala yo quiero llegar, para amarte mujer No pienses de mi, que soy un bandido Que andas sin destino al fin, que con suerte va No escuches la voz de aquellos que hablan de más, porque en todo caso al fin te confunden más Y deja que tu instinto se acelere en ti, y así sabrás, sabrás de mí Y no creas que soy uno más, que se juega el amor porque si, mi barata marcada no está Yo me juego llegar a ti, corazón, corazón que yo quiero volar En tu sala yo quiero llegar, para amarte mujer Y no creas que soy uno más, que se juega el amor porque si, mi barata marcada no está Yo me juego llegar a ti, corazón, corazón déjame, corazón que yo quiero volar En tu sala yo quiero llegar, para amarte mujer